Bueno, vamos a empezar ya el análisis de los temas planteados para el día de hoy con nuestros invitados. Andrés Madero, ministro de Trabajo, nos acompaña en este momento para hablar acerca de las reformas laborales que tenemos entendido que se presentarán en la Asamblea Nacional en este mes o en los próximos meses. Bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Sofía. Un gusto y un saludo a todos los televidentes de Telería. El tema que lo hemos planteado son estas reformas laborales que han causado muchísima expectativa en los diferentes sectores, sobre todo cuando el INEC da a conocer, cerrando el segundo trimestre del año, que el desempleo se ubica en un 4.4% y es mayor en comparación al mismo periodo en el año 2018, que estuvo en 4.1% y el subempleo también tiene cifras que preocupan. Se ha anunciado que tras la vacancia legislativa se enviarán las reformas laborales a la Asamblea. ¿Se tiene ya listo el proyecto? ¿Cuándo será que se presente en la Asamblea? Bueno, como hemos indicado previamente, las cifras del INEC manifiestan claramente una modificación y variaciones que no son estadísticamente significativas. Sin embargo, no es hacer una preocupación y la principal preocupación del Gobierno Nacional el tratar las cifras de empleo, mejorar la empleabilidad en el país, la formalización de personas que se encuentran en el subempleo, que no tienen una plenitud de derechos al momento de una relación laboral. Y es por esto que el consenso nacional, no solamente una petición inicial del Gobierno como tal, sino un consenso de todos los sectores, tanto productivos como de trabajadores, artesanos, empleadores, hemos venido trabajando desde hace algún tiempo en una propuesta de reformas laborales, la cual será cristalizada en presentación a la Asamblea Nacional para que el proyecto de ley sea tratado y sea implementado de forma inmediata. ¿Ya está listo el proyecto como tal? El proyecto está listo, será entregado al final del tema de la vacancia legislativa para que el colegislador, que es el presidente de la República, lo ponga en conocimiento de la Asamblea Nacional. Usted había manifestado que se crearían 500 mil nuevos empleos hasta finales del 2021. ¿Esta es una meta alcanzable? ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizarán para cumplir esta meta? Necesitamos alcanzar el mayor número de empleos formales para dar una respuesta clara a lo que necesitan los ciudadanos ecuatorianos. Es una de las principales preocupaciones de todos los habitantes del territorio nacional, el tema de empleo y en este sentido yo creo y estoy seguro que tenemos que tener metas ambiciosas para poder lograr los mejores resultados. ¿Y esta meta está acorde al crecimiento del país que ha sido programado por el Banco Central? Ha sido dado a conocer que será de un 0.2%. ¿Es posible con estas previsiones tener en cuenta también el incremento de empleos? Bueno, esta meta va acorde a lo que necesita el país y estamos trabajando día a día, no solamente el Ministerio del Trabajo, sino todos los sectores involucrados en el tema productivo y en el tema de reactivación económica. Usted comprenderá que no solamente es una reforma laboral, también se planteará una reforma tributaria, incentivos económicos a través de la banca pública, la estabilidad que ha presentado el presidente Lenín Moreno al país a través de un clima sano de política, de diálogo, de consensos, lo que permite tener una estabilidad en el país, tanto política como económica, que va a decantar indudablemente en una reactivación económica y productiva. ¿Se han presentado estas reformas o se han trabajado estas reformas de tipo tributario, de tipo productivo, en conjunto con las reformas laborales? Todas las reformas en forma integral, como ya lo dispuso el presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación, van encaminadas a la mejora de la productividad en el país, al incremento de la empleabilidad en el país y a la estabilidad económica de todos los ecuatorianos. Ahora sí es importante conocer los detalles de lo que implicaría esta reforma laboral, porque ya en mayo pasado se habían anunciado algunos acuerdos previos que sobre todo hablaban de la distribución de la jornada laboral, se hablaba de estos contratos para emprendimientos y se generaron ciertos temores desde sectores sindicales que manifestaban no estar de acuerdo. ¿Cuáles son los puntos que ya están acordados y que están incluidos en la reforma? Bueno, tenemos puntos que son ejes pragmáticos, como primero, la facilitación al momento de contratación y vinculación de personas al mercado laboral. Con esto tenemos respuesta a la actualidad, a la realidad actual que se vive, no solamente en el país, sino a nivel global, de actividades que se están desarrollando actualmente en el mundo, en el país, acorde a la revolución industrial 4.0. Tenemos mejoras de incentivos en equidad de género, en igualdad, capacitación, formación al trabajador. De igual manera, vamos a ir encandenados a simplificación de trámites dentro de esta reforma normativa que permitirá tener un clima de mayor tranquilidad en el tema laboral. Pero usted dice facilidades para poder contratar. ¿Qué implica esto? ¿Quitar ciertos beneficios que tenían los trabajadores? No, ningún beneficio será quitado. El gobierno nacional jamás va en la línea de quitar derechos o beneficios a los trabajadores. Faciliar el momento de contratar es darle respuesta a actividades que se presentan actualmente. Por ejemplo, el contrato eventual de trabajo mantiene actualmente un recargo del 35% de la remuneración. Eso, hemos llegado a un consenso entre todos los sectores, tanto productivos como de trabajadores, en el cual hemos propuesto la eliminación de este recargo que quita el incentivo de formalizar la contratación de trabajos eventuales para mayor producción o reemplazo a través del uso de este mecanismo legal. Y en el caso de la flexibilización o la distribución de las 40 horas durante varios días, ¿hay ya un acuerdo al respecto? Bueno, el acuerdo está dado ya en el Consejo Nacional de Trabajo y la pragmatización del tema es la siguiente. La jornada ordinaria se mantiene de lunes a viernes 8 horas diarias, es decir, 40 horas semanales. De igual manera se mantiene la jornada laboral de 40 horas semanales, pero en casos excepcionales, el ministerio, previo acuerdo por escrito entre empleador y trabajador, que será registrado ante el ministerio, se podrá tener una distribución de más días de trabajo con menos horas o menos días de trabajo con más horas, siempre teniendo como límite los establecidos en los convenios internacionales de la OIT, que no son más de 6 días a la semana y no más de 12 horas. ¿Pero qué pasa los fines de semana? ¿Ya no entrarían a hacer horas con recargo? Bueno, los días fines de recargo, cuando usted labore dentro de sus 40 horas, tendrán los recargos establecidos, que son 50% de recargo para horas suplementarias, 100% de recargo en días de descanso obligatorio o 25% de recargo en jornada nocturna. Otro tema que lo hemos escuchado mucho, sobre todo en las cámaras, es el tema de la jubilación patronal. ¿Cuál es la posición del gobierno al respecto? La jubilación patronal es un derecho de los trabajadores que se va a mantener en la propuesta de reformas. Lo que se realizará es un tema de verificar cómo hacer para que el 100% de los trabajadores obtengan este beneficio. Actualmente menos del 5% llega a obtener el beneficio, el derecho a la jubilación patronal, porque no cumple con los requisitos establecidos en la normativa. Estamos analizando, ya propondremos en los próximos días junto con el proyecto, la reforma que se va a realizar a este mecanismo para que todos los trabajadores puedan desde el primer día tener el derecho a la jubilación patronal en un fondo que se vaya estableciendo. ¿Cuántos puntos están incluidos o cuántas reformas se van a hacer? Bueno, son varios artículos, pero como dije, son ejes programáticos que van en esa línea. Facilitar el tema de contrataciones, tenemos más de 28 contratos distribuidos en algunas normativas. Vamos a simplificar este tema, vamos a dejar 5 o 6 tipos de contratos establecidos claramente, para que la ciudadanía tenga el conocimiento de cuáles son sus características y cómo utilizar los mismos dentro de los mecanismos legales. ¿Los contratos que actualmente están vigentes podrán ser variados con estas reformas laborales? La ley siempre rige para lo venidero, esto es para los trabajadores que se incorporen a partir de la promulgación de la ley. Los trabajadores que actualmente mantienen una relación contractual establecida, se mantendrán todos sus derechos y condiciones como lo han venido desarrollando. ¿Cuál es el compromiso del sector privado, ya con todas estas facilidades que se están planteando a través de las reformas laborales? Bueno, el compromiso del sector privado es poder dar respuesta a lo que los ecuatorianos están buscando, un incentivo, inversión, tanto nacional como extranjera, en el sector privado, que permita mejorar la empleabilidad. Las condiciones están dadas, ya lo dijo el presidente Lenín Moreno en su informe de la Nación, el 24 de mayo, el momento de invertir en Ecuador es ahora. Hemos tenido un reconocimiento internacional de la estabilidad, de la tranquilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Richard Martínez, ha manejado el país en una forma clara, económicamente hablando, ha dado políticas determinadas que han permitido estabilizar al país, reducir el déficit fiscal, lo que genera confianza en mercados tanto nacionales como extranjeros. Y esto es una muestra clara de lo que el gobierno está planteando, es una reactivación económica del país para generar mayor productividad y empleo. Ahora, ministro, pues, para el ministerio también debe estar claro de que se va a dar una diferenciación en los nuevos contratos, en la forma en la que se tratará desde las empresas a los nuevos contratados y a las personas que ya tenían un contrato. ¿A largo plazo se piensa cerrar esa brecha que podría generarse? Bueno, cada relación contractual se mantiene, los trabajadores que a largo plazo, sus contratos, se manejarán de manera indefinida, como es la normativa legal, y mantienen todas las características. De igual manera vale la oportunidad de recalcar que todos los contratos que se generen a partir de la reforma, de igual manera mantendrán todos los beneficios establecidos en la ley, como son el beneficio a una remuneración, el derecho a una remuneración acorde al trabajo realizado, el derecho a la afiliación obligatoria al Seguro Social, el derecho a la décimo tercera remuneración, a la décimo cuarta remuneración, el beneficio al goce de vacaciones, a la participación en utilidades, y todas las demás obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Para que quede claro, las personas que ya están contratadas no se regirán a las nuevas reglas que se aprueben en las reformas laborales si es que llegan a aprobarse. Como todas las relaciones contractuales, la ley rige para los venideros, y las relaciones contractuales se respetan con todas sus condiciones establecidas. Ahora, en la Asamblea, ¿cómo está el panorama? ¿En la Comisión de los Trabajadores? Bueno, yo estoy seguro que la Asamblea tiene hoy por hoy la responsabilidad y son lo suficientemente responsables con el país, y esto es un sentimiento que está plasmado en todos los ecuatorianos. Necesitamos una reforma laboral que permita dinamizar el empleo, que nos modernice el Código del Trabajo que data del año 38, que se apegue a los principios de derechos de los trabajadores, pero que dé también una posibilidad a la realidad actual de la modernización, de las nuevas etapas, la Revolución 4.0, la formación tecnológica de herramientas que están actualmente vigentes ya en el país. Todo esto vamos a buscar y yo creo que la Asamblea va a estar en concordancia con lo que el pueblo necesita. Ministro, en este momento que usted está con nosotros en la entrevista, estamos recibiendo llamadas telefónicas y también hay dudas de la ciudadanía. Por ejemplo, nos preguntan acerca del despido intempestivo. ¿Cómo va a quedar el tema del despido intempestivo? Bueno, el despido intempestivo se maneja, está establecido. El despido intempestivo va a dar la oportunidad para que es un acto que irrumpe la relación laboral en forma abrupta. Es una decisión unilateral del empleador, por lo tanto está establecida una sanción dentro del Código del Trabajo, que es la que va de un mes de sueldo por cada año de servicio o de tres meses en caso de que no pasen los tres años de antigüedad. ¿Pero se mantiene en las reformas laborales esta figura del despido intempestivo? Sí, el tema del despido intempestivo no está en controversia. Bajo las mismas condiciones. Bajo las mismas condiciones. Perfecto. Ahora, pues sí es importante también saber qué está pasando en estos días con la visita de esta Comisión del Fondo Monetario Internacional. Se está abordando estos temas laborales que estaban incluidos dentro del acuerdo que se había presentado. Me imagino que ustedes se habrán reunido. ¿Qué opiniones han recibido de parte de esta comisión? Bueno, en algunos casos organismos multilaterales han presentado sus recomendaciones, pero el tema de la reforma laboral no va netamente por el tema de acuerdos con organismos multilaterales, sino es respuesta a lo que el país está buscando. El gobierno nacional viene desde hace algún tiempo generando una serie de reformas, una serie de tratamientos a los ajustes fiscales que necesita el país para reactivar económicamente el mismo, para generar mayor productividad y en ese camino estamos trabajando. Le pregunto esto porque el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo que sí que obviamente están incluidos dentro de este acuerdo algunos temas que tienen que ver con las reformas laborales y que es responsabilidad del gobierno presentarlos, más si se aprueba en la Asamblea ya será otra responsabilidad. Por eso es importante saber qué es lo que busca el Fondo Monetario Internacional o qué es lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional. Todos los organismos multilaterales hacen recomendaciones para reactivar económicamente al país y eso es lo que se están presentando. Nosotros estamos realizando las reformas encaminadas a reactivar económicamente al país, generar mayor empleo y dar respuesta a la actualidad del país. Ahora, ministro, para finalizar, el tema de los jubilados, ¿cómo está? El gobierno ha estado buscando la forma de llegar a pagar los incentivos por jubilación. ¿Hasta el momento qué cifras se tienen? Es importante, más allá de las cifras, es importante recalcar que el gobierno nacional del presidente Lenín Moreno desde el día uno ha afrontado con responsabilidad el tema de los jubilados, no ha mirado hacia un costado, no ha dado la vuelta ni la espalda a los jubilados, los ha atendido desde el primer momento, ha determinado con claridad y con responsabilidad que es una de las principales prioridades del gobierno atender a los jubilados, por lo tanto, valga la oportunidad para que conozca a la ciudadanía, más de 14.000 jubilados ya han recibido su incentivo económico por este beneficio, cuando recibimos una deuda de más de 1.200 millones y 23.000 jubilados sin tener en sus manos este derecho establecido en la ley. Es importante recalcar que se continúan trabajando día a día para realizar los pagos, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del ministro Richard Martínez, está realizando siempre propuestas de incentivos, actualmente estamos recibiendo a personas que están en la voluntad de recibir bonos, que están siendo también negociados con el BIES, que ha puesto también todo el contingente a favor de los jubilados, para que se note la integridad y el trabajo de todo el gobierno nacional en favor de los jubilados. Estábamos justamente el día de ayer conversando con el gerente del BIES y nos comentaba que ya hay desembolsos a muchas personas que se han inscrito, sin embargo, faltan todavía 11.000. Este año, ¿cuántos pagos se va a cerrar? ¿Cuántas personas de estas 11.000 van a poder tener su incentivo jubilado? No, no faltan 11.000, faltan menos de 11.000, faltan aproximadamente 7.000 personas, pero se va a trabajar individualmente con cada uno de ellos a través de los presupuestos establecidos y de igual manera los que quieran manejarse a través de los bonos también serán receptados los mismos a través de ventanillas que están establecidas específicamente para la atención de jubilados en los ministerios de Educación, Salud, en el Ministerio de Economía, en el BIES, en el Banco Central, para que hagan las subcuentas. Está todo el aparataje del gobierno nacional, como les digo, en función y trabajando para los jubilados. Muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos el día de hoy. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, en primera impresión. Nosotros hacemos una breve pausa, enseguida regresamos con ustedes, con nuestro siguiente invitado.